Ay, mija, la suerte no es de quien la busca, sino de quien le encuentre. Pues sí, mami, sí, a veces no sé por qué las cosas no salen. Obtengo mi parte, yo lo doy todo. Pero nada, tú sabes, eso de rendirse no hago miedo. Entonces, sí o sí. Ya llegó el helado, de cien y treinta y nueve el chamaquito es marianao. Desde el barrio Redención y hasta Polonia le he mandado. Le pedí al señor Talento y conmigo se ha pasado. A veces falta el aire, pero creo en mí. Las puertas no se abren, sigo yendo a mí. No veo la salida, pero yo creo en mí. El de arriba me dijo, yo no creo en ti. No tengo pensado retirarme, no voy a callarme. Todo viene de arriba, ¿quién soy yo para quitarme? Hoy vine a guiarte, un poco motivarte. Papi, si tú te caes, tienes que levantarte. La pereza es muy lenta y la pobreza no tarda en alcanzar. No tarda en alcanzar. A veces falta el aire, pero creo en mí. Las puertas no se abren, sigo yendo a mí. No veo la salida, yo creo en mí. El de arriba me dijo, yo no creo en ti. Con eso me basta, yo tengo la bendición. Esta estrella no se queda sin ganar, sin galardón. Voy subiendo paso a paso, inquebrantable convicción. La suerte de quien la encuentre, yo sigo en mis maratones. Yo no necesito que me hagan coro. La vida me enseñó que yo vine todo solo. Si quiero lo que quiero, pues me toca ir a buscarlo. 36 en las costillas, pero sigo machacando. Yo tengo bien claro que nada merezco. Todo en esta vida es causa y efecto. Por eso a diario solo ves mi esfuerzo. Pa' que cuando me toque no pongan pretexto. A veces falta el aire, pero creo en mí. Las puertas no se abren, sigo yendo a mí. No veo la salida, yo creo en mí. El de arriba me dijo, yo me creo en ti. Ya llegó el helado. De cien y treinta y nueve, chamaquito marianao. Desde el barrio Redención y hasta Polonia le manda. Le pedí al señor talento y conmigo se ha pasado. Talento, disciplina y resiliencia. Lo llevo en mi ADN, es la fuente de mi esencia. Yo sigo cantando mi existencia. Como me da la gana y sin cargos de conciencia. A veces falta el aire, pero creo en mí. Las puertas no se abren, sigo yendo a mí. No veo la salida, yo creo en mí. El de arriba me dijo, yo me creo en ti. Si crees que puedes, ya estás a medio camino. La excelencia no es un acto, es un hábito. Podrás alcanzar todos tus sueños, si tienes el coraje de perseguirlos. El destino de Dios está destinado para cada persona. Olvídate de eso. Cada cual encuentra lo que le toca. Tu destino está señalado. Lo que sea, será. Ahora, a veces hay que ayudarlo un poquito.